hoy les vamos a meter un pequeño blog de domingo que hace mucho momento para youtube puede firmar con la gopro porque vamos al agua y la quiero mojar arrancamos miren estamos por partir llevamos las dos motos comida para hacer un asadito colchoneta cañas de pesca y las tablas para poder hacer un poco de padre vamos a salir de casa y vamos a irnos para el sunbar el día está alucinante en miami la verdad que está hermoso 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 miren justo viene para acá la tabla de pesca de noa así que se don file para arrancar hay cañas cargadas una aventura de domingo bastante bastante lista y se viene un día tremendo mal 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 y bueno se viene un día epic arroz nos vamos tipo de campamento esto tenemos de veraje comida llevamos las motos llevamos la colchoneta quién va a sacar el pescado más grande quién va a ser el asado como estamos tras la parrilla y las garrafas de propano y ya estamos vamos al sunbar que donde está toda la parte del agua clarita bajita y más transparente para poder pescar o tirarnos a la bucea no trajimos el antifarro les corto cuando lleguemos va a ser buenísimo ya van a apreciar lo lindo que va a ser así que bueno chau nada puedes tener esa mansión reinaldo bueno estamos llegando a la parte muy linda del sunbar y el agua se ve muy clarita bueno toca hacer su pervivencia porque se enganchó una soga me voy a tirar abajo el agua atado con una soga un cuchillo de los rambo y voy a cortar de la hélice suele pasar cuando está en el agua y decir que tiene tan antiparra de buceo así que acompañan que no lo están viendo ustedes se van a suscribir a este like apoyen los ojos de acá abajo así se van a suscribir de mi papá y de nina que soy yo a ver liber al agua para más bueno ya sacamos la soga del ancla del motor vamos a hacer una sábana finalmente vamos al agua con poli otro más loco qué lindo hubiese más grandecito a ver si no era una mojar una tuna es ok bueno 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 pequeños delincuentillos ahí está la simu papá y nos vamos a ir a saltar las bolas al mar estamos viendo a ver si está el agua un poco más tranquila y más clarita ya en el zambar y les voy a mostrar de qué se trata el zambar este que todo el mundo va queda un poquito más adelante vamos a ver qué onda mira acá el agua que la gira que está y le das pie no boludo no te la puedo creer boludo se le empezó a dar vueltas dicen y se le así como escuchan maneja bien no boludo qué color raro que tiene viste mirá este pez logro que es qué gualdormoso que es se ponen así si no se me den uso boludo lo mismo miren los colores que tiene este pez se trago el ranzuelo tremendos colores a ver si lo pueden ver ahí acá lo tenés miren primero tirate vos dale 1 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 10 10 10 11 12 11 12 14 15 16 16